Y qué alegría nos da saber que talentos dominicanos siguen brillando en producciones extranjeras, en este caso In the Heights, la película que se acaba de estrenar hace unos días en los Estados Unidos y que sabemos que está basada en todas esas comunidades latinas, sobre todo dominicanas, de Washington Heights, escrita por el autor también de Hamilton, Lin Manuel Miranda, una estrella. Hamilton, la obra en Broadway que quizás más éxito ha tenido en los últimos más de 10 años. Pues tenemos a una niña, además de tener a Leslie Grace y tener a otros actores dominicanos, pero tenemos una pequeña de 10 años que es dominicana y se llama Analia Gómez y está con su abuela, tengo entendido, desde Nueva York, nuestra querida Diany Mota. Bienvenida, bienvenida. Diany, Analia, bienvenidas ambas. Diany aquí es muy conocida, además también por ser, oye, además de ser la abuela de Analia, por ser la dueña de la franquicia de Miss Mundo. ¿Cómo están ambas? Muy bien, María Cela, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, súper feliz de estar compartiendo con todos ustedes. Esa nieta tuya es una belleza. Gracias. Vamos a hablar un poquito contigo, Analia. Sé que no hablas muy bien el español, o sea que vamos a tener paciencia y te vamos a hablar despacio, porque te has criado en los Estados Unidos y desde muy pequeñita tengo entendido que tienes estas inclinaciones artísticas, tanto que tu mamá ha puesto una academia musical Iconos Kids, que está lanzando mucho talento latino al mercado, aprovechando este momento muy bueno para los latinos. Pero este papel en esta maravillosa película, que es una obra de Broadway impresionante, ¿cómo lo consiguieron? Eso no es fácil. ¿Me cuentas tú? Sí. Yo tengo un manager que se llama Tamara, y ella me mandó audiciones. Cuando yo me mandó a esa audición, yo comencé estudiando. Después me fui a la audición, audicioné, me llamaron a un caller, y después me llamaron a la película, y yo estaba como, oh my God. Oh my God. No, no, pero descríbenos ese momento, Analia. De la audición. Cuando tú recibiste la llamada, porque sabemos que audicionaron cientos y cientos de niños, y tú fuiste escogida. ¿Cómo fue ese momento cuando te dieron la noticia, tú y toda tu familia, para ustedes? Mi mamá saltó mucho gritando, y como, lo está como tranquila. La familia entera está gritando y todo, y está como, oh my God. No hay como, pero yo estuve muy feliz, y estoy feliz de que Dios me dio ser la oportunidad. Analia, cuéntanos un poquito del personaje que te toca hacer en la película. ¿Cuál es tu nombre en la película? Representa a una niñita dominicana que se llama Rosa. O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que cantar? ¿Cuán largo es tu papel dentro de la filmación? Yo actúe, yo no canté, yo baila un chin-chin. Baila un chin-chin. Pero, mi personaje es una de las amigas de la hija de Usnavi. Ajá. De la hija de Usnavi. Vamos a decir eso, vamos a aclarar eso. Usnavi es el protagonista, y ese nombre de U.S. Navy, de ese famoso barco norteamericano. Norteamericano. Muy dominicano. Sí, que lo ponen muchísimo, mujeres, a sus hijas y a sus hijos también. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Entonces, tú eres amiga de la hija de Usnavi, que es el dueño de esta bodega, que es donde convergen todos los diferentes personajes que habitan en Washington Heights, ¿no? Mírate ahí con él, precisamente. Vamos a ver el tráiler en un momento, pero cuéntanos. Cuéntanos de tu personaje, de Rosa. Una, ella es una niña como muy nice y caring. Muy cariñosa. Actitud. Era un chin-chin-chin, pero muy inteligente. Y tú crees que te escogieron en ese papel porque vieron en ti a Rosa. ¿Tú eres así? Sí. ¿Tú eres así? Sí. Es un trabajo de familia. Así mismo es. Lo primero fue que su mamá fundó lo que es Iconos Kids con la idea de formar a Analia en el arte. Ustedes saben que aquí, como tú dices, esto es extremadamente costoso. Y por eso se creó Iconos Kids, para que Analia pudiera instruirse. Y ya Iconos Kids en ese momento se ha convertido, yo digo que es un monstruo, porque ahí tenemos muchísimos niños de la comunidad, que son los niños que están haciendo los principales comerciales aquí en Estados Unidos, que están en los musicales de Broadway, que están en películas. O sea, es un trabajo maravilloso que Diana está haciendo con los niños, a lo cual yo también le doy el apoyo. Entonces, Analia comienza ahí. A la escuela van y hacen casting y escogen los managers, escogen niños. Y Analia fue escogida por una manager. Analia tiene una manager y un representante. ¿Esto qué quiere decir? De que todo, durante todas las semanas, ella está recibiendo casting. A veces aquí no hay ni lunes, ni domingos, ni horas, porque te ponen horas para mandar los castings. Mandan tanto casting que ella tiene que hacer, que muchas veces a uno se le olvida qué es lo que ha mandado. A veces cuando llaman para atrás para hacerle un callback, uno ni sabe de cuál. Y bueno, ella ya ha tenido la suerte de que ha entrado en diferentes campañas con Samsung, Charming, entre otras también marcas americanas. Y también hemos trabajado mucho, esto ha sido todo en unión de familia, porque en realidad no tiene descanso. O sea, ella recibe clases, canto, baile, violín, natación. O sea, es una serie... Espérate, espérate, que me estoy sofocando. Un momentico. Eso no es fácil. Ella recibe formación para su carrera artística, pero recibe también clases, homeschooling. Me imagino que en pandemias todo fue homeschooling, pero su educación primaria... Y su tiempo de ocio como niña también, de jugar con... Hola, la educación, y ya, bueno, hoy les dieron la noticia que pasó a séptimo grado. Ah, bueno, bien, 11 años, séptimo grado. 11 años que tiene. Ahora, Diane, ella acaba de entrar al cine por la puerta grande. Después de esta oportunidad tan importante, ¿ha recibido otras llamadas para otras películas? Ya, ya se estrenó esto el día 10 de junio, ¿no? Sí, hay varias ofertas que se están estudiando para que ella pueda hacerla. Yo pienso que sí, porque ahora mismo ella está creciendo y cuando se tiene la edad de ella es una esponjita. Solamente hay que tener disciplina y yo creo que sí que ella la tiene. A veces no cuesta un poquito de trabajo porque es una niña y a veces mandan tanto casting que ella no lo quiere ni hacer. Pero siempre yo la convencio y le digo, oye, mami, o sea, es una persona que si tú le quedas mal, ella va a quedar mal con los demás. Entonces, hay que hacerlo. Y ya ella misma, muchísimo casting, ya ella lo sabe hacer por ella misma. Ya ella se graba ella misma. Ella hace muchísimo voiceover. Ya ella lo sabe editar. O sea, que también sobre la marcha ha tenido que ir aprendiendo. Pero sí, o sea, se ve muy bonito cuando ya sale la película, cuando hace la campaña. Pero es bastante fuerte. Yo quería preguntarle. Perdón, perdón. Sí, porque no hay descanso. No hay descanso. Ya lo sé, me lo imagino. Pero es su sueño, era el sueño de su mamá y de ella, de las dos. Pero yo quería preguntarle a ella que si ella ha tenido algunos, normalmente los niños tienen otros a los que admiran o otros a los que quisieran alcanzar, carreras que quisieran emular. ¿Tú tienes algún ídolo, alguien, gente que tú dices, yo quisiera hacer la carrera como tal o cual, ya sea latino, norteamericano o de donde sea? Analia. ¿Quiénes son los que te gustan? Los actores, actrices en teatro musical. Me imagino que eso te gusta mucho. Sí, yo quisiera ser como Diana López, como cantar, bailarina y actriz a la misma vez. Bueno, pues vamos a ver el tráiler de esta película, In the Heights, que aquí se hizo la obra, recordamos, la obra de teatro se hizo con mucho éxito en los años 90. Es maravillosa, es maravillosa, el protagonista estuvo trabajando también en Hamilton, el protagonista es un chico muy guapo, Analia, es un latino con los ojos claros, boricua. Y Leslie Grace, a quien hemos entrevistado. Y Leslie Grace. Sus ojos son bonitos, pero... Anthony Gramos, es que se llama, el chico es muy exitoso ya en los Estados Unidos, después de Hamilton se lanzó a la fama, o sea que aquellos que han visto Hamilton, aunque sea por televisión, que también se ha podido ver, pues han visto a este chico que es el protagonista, el que hace el papel de Us Navy. Vamos a ver ahora el tráiler de esta maravillosa película y volvemos con ustedes para despedir, vea. Maravillosa, una película de Warner Brothers, está en HBO Max, en algunos teatros en Estados Unidos y esperamos que llegue a República Dominicana para poder disfrutar. Ya llegó, ya llegó. ¿Ya llegó? Y esperaron que tú vengas a tu país. Ay, pero, pero, ¿por qué yo no sabía que ha llegado al cine ya? Ya está en el tiempo. Recomiendo que la vean, porque es una película que nos llena de orgullo, porque resalta los valores latinoamericanos. Así me voy. Eso es más importante, es muy bella de verdad. Por muchos latinos más y entre ellos brillando los dominicanos en el cine y en el teatro musical. Enhorabuena, Analia, y a toda tu familia por ese importantísimo logro. De verdad que sí. Esperamos tenerte aquí, aquí de visita también, entre todas tus ocupaciones, que vengas también a tu tierra para que sigas conociéndola mejor. Señores, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos con nosotros también a David Cada. Vamos a empezar a disfrutar de su música, a hablar de sus nuevos éxitos. El hombre está en Billboard en todos lados. Por fin, ya era hora. Y tenemos también a nuestro querido José Lora Checho. Ya volvemos. Gracias.